Con mis dolores, causando penas voy rodando por allí, no hay una frase ni un cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor. ¿Por qué? Una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle mis triunfos y fracasos, que me comprenda, que me quite de sufrir. ¿Por qué? Que me despielten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo el derecho de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué? Una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. ¿Por qué? Que me despielten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo el derecho de vivir. ¡I love you!